Bueno, acabamos de llegar a Venecia. Ahí vemos un perito. Estamos en el terminal que te trae a Venecia. Acá estamos que nos morimos de frío. Lucy, saludos. Hola, nos llamo a Venecia. Sin frío del diablo. Acá está Eduardo, viéndola, tomando fotos. Acá estamos en Venecia, saliendo del terminal. Acá vamos a ver, ¿no? No, 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 no.